¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos. Soy Traxum y ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar un AR que han hecho esta semana en Discord. Ha habido varios. El tema es que he estado mirando los viejos y tal, digo por traerlos. Pero tenían muy pocas imágenes y aquí nos gusta que los libros tengan muchas imágenes, chicos. A ver, es broma obviamente, pero es verdad eso. O sea, había un AR de Corea, otro de los Estados Papales, etc. Pero muchos no tenían como mucho que ver. Y digo, pues mejor vemos el más reciente, que es con los otomanos. Y así nos hacemos un poco idea de cómo es la partida. Lo hace el director del juego, Martin Anguard. Así que vamos a ver qué tal. No lo he mirado. O sea, que lo vamos a descubrir un poco todos juntos. Creo que es bastante largo. Creo que son como 8 horas de partido. Y veremos qué tal. Juega con los otomanos con el objetivo de construir una economía basada en el mundo rural. Mantiendo los valores conservadores y una estructura tradicional de poder. Intentando reformarse y reforzar el imperio y recuperar las tierras perdidas. Ya que lo tenemos al Imperio Otomano en 1836, conocido como el Hombre Enfermo de Europa. Ahora te preguntarás cómo he acabado en esta situación. Tenemos aquí el evento del Hombre Enfermo de Europa. Lo vimos en su día en los diarios de desarrollo. Habrá algunos que dirán que el imperio está desactualizado y ha sido dejado atrás por las grandes potencias europeas. Debido a leyes arcaicas y tradiciones como los impuestos de los Gizia o la economía agraria. Van a insistir que el imperio debería modernizarse, liberalizarse e industrializarse. Podrían reformarse, volviéndose más occidental, limitando el poder del monarca y ganando ese poder para sus vasallos. Solo les diré una cosa que les den, ¿no? Estamos viendo nuestras políticas. No hay policía, no hay escuelas, no hay sistema de salud, no hay controles migratorios, no hay nada. Religión estatal, autocracia, monarquía. Bueno, es el gobernante, ¿no? No vemos su nombre. El Hombre Enfermo de Europa ganamos menos prestigio. Tenemos los impuestos CICIE, que nos dan más impuestos de tierra y menos ratio de reclutamiento, entiendo. Y aquí que tenemos, burocracia desactualizada, entiendo. Menos 25% de burocracia. Es cierto que el imperio es débil y necesita algo de reforma, pero por esta razón no tiene nada que ver con nuestros valores tradicionales de gobernar. Y todo lo que se haga con gobernantes débiles ha permitido a las influencias occidentales meterse y debilitar nuestro reino. Vamos a reformarnos, quitarnos el título de hombre enfermo y lo haremos a nuestro modo sin perder lo que somos. Vamos a aplastar a los movimientos separatistas, reforzar el ejército y retomar Siria del rebelde gobernador de Egipto. Aquí tenemos el Hombre Enfermo de Europa. Hasta ahora vimos en su día. Conocer a nuestro principal antagonista, al menos a corto plazo. Incluso aunque Egipto es una provincia por derecho del otomano, Muhammad Ali nominalmente reconoce nuestro señorío. En práctica gobierna un estado independiente que ha conquistado Siria y ha hecho de Yaz un protectorado. Aquí lo tenemos, ¿no? Es un quedibato el gobierno. Egipto ha podido derrotarnos debido al pobre estado del ejército otomano. En vez de mantener una fuerza profesional y bien equipada, hemos confiado en el sistema semifeudal de gente irregular. Lo que significa que sobre el papel nuestro ejército es bastante grande y bastante barato de mantener, pero no ha podido luchar contra las fuerzas occidentales de Egipto. Nuestra artillería también está atrasada y dependemos de importación extranjera para resuministrarla. Vemos aquí nuestros cuarteles. Vale. Y la producción de artillería. Tenemos reclamaciones en ellos y esto irá en relación con elementos que veremos más tarde. Y nuestras finanzas están bastante bien al momento. Vale, ganamos 17k a la semana. Somos una potencia principal. Con algo de potencial para vernos una gran potencia, sí nos podemos deshacer de la planeación de prestigio del hombre enfermo de Europa. Tenemos una rivalidad antigua con Rusia. Y mantenemos algo de señorío sobre Valaquia, Moldavia, Serbia y Túnez, así como un control firme de Trípoli. Aquí nos vemos como gran potencia. Nuestro primer objetivo de reforma es modernizar el ejército. Hay un montón de áreas en las que no queremos emular al oeste, pero el ejército es una de ellas. Si no, no tenemos opción de reclamar Siria, Egipto y los otros territorios de otra manera. Debemos cambiar nuestras barracas de regular esa infantería de línea. Vamos a necesitar para ello un pequeño suministro de armas. Investigar el estilo de guerra napoleónico y cambiar nuestra artillería a artillería móvil. Vamos a necesitar más artillería para esto. Construir una buena reserva de ejército. Para hacer esto debemos reformar nuestro sistema de levas arcaico y adquirir más gente para reclutar o incrementar nuestro ratio de reclutamiento aboliendo la agitia. A pesar de que los genizaros han sido desbandados, debemos hacer otras cosas para modernizar el ejército. Y aquí nos enseñan los objetivos. Ahora mismo tenemos un único edificio de armas que está al nivel 3. Construyendo nuestra industria armadística doméstica va a ser crítico. Y nuestro primer movimiento es expandirla y ordenar la construcción de una segunda industria de armas en Rumelio. Vale, en ningunas barracas tienen lo necesario. Esto nos trae otro problema. Nuestra industria de construcción digamos que es inadecuada. No quiero poner todos mis huevos en una sola cesta. Así que vamos a repartir debido a que ya tenemos bastante economía. Rumelia tiene bastante infraestructura y bastante cualificación. Un punto importante para notar es que estamos haciendo industrias. Nuestra industria armadística la gobiernan artesanos tradicionales en vez de capitalistas. Vamos a mantener esto. Vamos a echar un vistazo a nuestros grupos de interés. Los terratenientes están todavía a cargo. Con las fuerzas armadas y las madrasas suníes son fuerzas poderosas. Vamos a intentar mantenerlo así ya que no quiero evitar que se metan por el medio los infames capitalistas. Madrasas suníes, las fuerzas armadas, pequeña burguesía y la inteligencia. Muy bien. La inteligencia no aprueba nuestro régimen pero yo tampoco les apruebo. Los propietarios de tiendas tienden a unirse a la pequeña burguesía. Lo cual va a ser un poco más conservador que los industrialistas. Así que es un grupo con el que podremos trabajar. Aquí se está suprimiendo la inteligencia. Vale, las fuerzas armadas no son grandes fans de nosotros. Principalmente porque piensan que nuestro ejército tradicional está debilitando su posibilidad de luchar guerras. Estoy de acuerdo con ellos con esto así que les vamos a dar la oportunidad de hacer algunos cambios. O sea, aumentar su aprobación, ¿no? Les invitamos al gobierno. Esto abre la oportunidad para reformar nuestro modelo del ejército. Es una idea bastante popular y buena parte de los grupos de interés lo aprueban y inherentemente o porque es la ideología de su líder. De todos modos, los terratenientes se oponen así que vamos a tener que intentar engañarles para que aprueben la reforma. No vamos a retirarles el mandato que les ha dado a la O, pero vamos a intentar convencerles. Vale, vemos aquí que se están intentando cambiar esta ley del ejército profesional. El hecho de que los terratenientes están en el gobierno y se oponen al cambio significa que va a ser mucho más difícil de aprobar y que puede incluso fallar, pero lo voy a intentar. Vale, parece que se puede quedar estancado esto. Vamos a seguir construyendo cosas y vamos a necesitar más sectores de construcción. Dado que los sectores de construcción dan un bonus importante a la construcción local, ordeno uno para ser construido en Bosnia y otro en Rumelia y los muevo a la parte alta de la cola, ¿vale? Para que las construcciones que vayan después sean más eficientes. Esto es como cuando haces industria civil en... Esto es como cuando haces industria civil en el Hoy4, ¿no? Hacenme un segundo que se ha apagado la música. Voy a poner esto mismo. Vale, perdón. Vale, me gustaría cambiar a un método mejor de construcción, pero no tengo todavía la tecnología para ello, ¿no? Sería esta. Los constructos de hierro. Hablando de lo cual, necesitamos la guerra napoleónica. Vamos a empezar a trabajar para llegar a por ello. Los tomanos probablemente empiecen con alguna tecnología más aquí, pero de momento tienen que lidiar con esto, ¿no? Probablemente hay algunos cambios en lo que estamos viendo aquí, pero tienen que llegar a investigar esto, la guerra napoleónica. Vale. Reforma del gobierno para meter dentro al ejército, lo cual tiene efectos en la legitimidad. Añadir más gente al gobierno generalmente no es un problema. Y echarlos sí que puede crear radicales, ¿vale? Que no nos vean como legitimados. Mientras esperamos a que se terminen nuestras construcciones, voy a tomar algunas otras ineficiencias. Por ejemplo, nuestras fábricas de herramientas en Tracia no se sienten muy bien, no están bien, ¿vale? Pierden mucho dinero. La solución a exportaciones. Francia y Austria parece que necesitan nuestras herramientas o al menos las están comprando, ¿no? Aquí vemos que las compran, ¿no? También vemos algunos estados con bajo acceso de mercado. Utilizaré decretos de mantenimiento de vías para resolver esto temporalmente. La autoridad es una herramienta muy poderosa y le estamos dando un montón de uso dado que somos un gobierno autoritario. Es algo que vamos a intentar confiar de ahora en adelante ya que no queremos ceder nada del poder. Aquí nuestra autoridad. ¿Qué la está gastando? Tazas en tabaco y licores. Bueno, somos uníes. Y mantenimientos de vías en distintas provincias, ¿no? Hemos perdido toda nuestra flota durante la guerra griega de independencia, que entiendo que ha sido ya. Aquí está, no tenemos nada de flota. ¿Podemos hacer vías al comienzo de la partida con los otomanos? Ja, 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 no. ¿Cómo hay una tasa de impuesto en el licor en el Islam si es ilegal el licor directamente en el Islam? Dice que tenemos bastantes vasallos que no son musulmanes. Así que, ¿por qué no meter un impuesto a su pecado? Grecia aparentemente piensa que somos rivales. Yo pienso que son parte de mi imperio, así que son diferentes opiniones. Grecia nos declara la rivalidad. Vale, nos pone aquí que está tomando una pausa. Vale, volvemos con los otomanos. Vale, ha habido algunos desarrollos interesantes. Austria aparentemente piensa que nuestras herramientas son bastante malas y nos han declarado como rivales. Mientras que Gran Bretaña parece que está mejorando relaciones. Voy a intentar mejorar relaciones con ellos también, ya que parece que son bastante golosos con Grecia. Y no les quiero dar ningunas ideas relacionadas con la Megali, ¿no? Aquí a usted declarando la rivalidad. Gran Bretaña mejorando relaciones. Y también voy a mejorar relaciones con Prusia, dado que son rivales de Austria. Un buen movimiento. Cerdeña Piamonte está exportando una artillería que necesitamos mucho. Y no estoy feliz con esto, ya que va a causarnos como que nos faltan materiales. No me viene ahora la expresión, ¿vale? Voy a embargar la artillería. Embargo, meter un embargo, significa establecer una medida protectiva de protección de nuestra artillería para que no sea exportada fuera de nuestro mercado. Y costará, y esto cuesta influencia, mantenerlo. Ya que me pongo, meto un embargo a las armas pequeñas. Las armas otomanas son para los soldados otomanos. Parece que estoy recibiendo todavía daño. O sea, duele todavía nuestra construcción. Así que voy a hacer más sectores de construcción en aquellos estados con mucha población. Y echando un vistazo a nuestro mercado, se están vendiendo la mayoría de las órdenes. Aunque quizá me he pasado un poco con las exportaciones de herramientas. Vale, se está solapando la música, perdón. Vale. En la parte que hemos hablado antes de diplomacia, tenemos intereses automáticos. Que son la habilidad para empezar y participar en jugadas diplomáticas. En cualquiera en los que nosotros o nuestros baseos tengan territorio. También hemos declarado un interés en Egipto, Persia y la región del Nieper. Ahora mismo estoy esperando a que terminen las construcciones. Solo hemos pasado un año de partida. Así que esta es la foto, ¿no? Nuestro estándar de vida está bajando un poco debido al alzamiento de precios. Claro, yo la curiosidad que tengo es esto, ¿no? ¿Cómo mejorar tu estándar de vida? Probablemente el precio de la madera es el que tiene la culpa. Debido a que mis industrias de construcción están poniendo mucha presión en el suministro de madera. Así que vamos a tratar de importar algo de madera y mejorar la situación. ¿Qué termina la expectativa de nivel de vida? Otra razón para no motivarse mucho con la educación, le da a la gente ideas. Una forma buena en la que hacer más dinero en Victoria 2 será investigar tecnologías de extracción de recursos. ¿Cómo extraes más recursos en Victoria 3? Y que siga siendo tan simple y a la vez beneficioso, ayudaría con la situación de la madera. Dice, podría producir más madera y probablemente lo haré, pero mis industrias de construcción están muy ocupadas con nuevas industrias armamentísticas durante un tiempo. Hay una situación sucediendo en Trevisonda. Obviamente vamos a tomar el acercamiento duro. Austria está conspirando contra nosotros. Así que mirad lo que le han hecho a nuestras armas, a nuestras herramientas otomanas. Bueno, parece que hay susurros de insurrección. Parece que la gente griega ortodoxa está conspirando con Austria para golpear la autoridad del sultán. Y parece que, bueno, pues pasan cositas malas. Dice que tomamos el acercamiento duro, ¿no? ¿Algún plan para hacer más servicios? Son muy caros. Haremos más según nos vayamos urbanizando. Aunque no me voy a urbanizar muy rápido, a cuesta de nuestro foco agrario, nuestra gente tiene que vivir con ciertos servicios caros, cierto grado de servicios caros, ¿no? Vale, esto nos está ayudando a nuestra posibilidad de reformar el ejército. Vamos a dejar al líder tomar... Vale, aquí parece que hay un... Hay problemas, ¿no? Con eventos, no se haga un evento negativo. Para aprobar la nueva ley. Parece que en función un poco de la ley y está habiendo problemas. Los griegos no están muy felices con nuestro golpe previo. Tengo soluciones para esto. Vale, parece que los estados griegos tienen malestar. Y parece que va a meter su presión de insurrectos en los estados, ¿no? Porque algunos efectos duran cero días. Es un bug de la interfaz, dice. Nuestras industrias armamentísticas se han terminado de construir. Mientras esperamos a que se rellenen de personal, vamos a expandir nuestras plantaciones de seda en Anatolia. Ya que la seda está a muy buen precio ahora mismo. El proceso tecnológico es muy lento. Vamos a tener que hacer algunas universidades. Incluso, aunque me duela. Al menos nuestras universidades estarán muy bien llenas de... Estarán respetadas de personal de la iglesia. Aunque... Bueno, la iglesia se entiende de la iglesia suny, obviamente, ¿no? Aunque deberíamos darle a la inteligencia demasiado... Claro, si hacemos muchas universidades, la inteligencia se va a poner más fuerte. Y eso no nos interesa. ¿Vale? Así que mete cinco niveles de universidades en tracia, en cola, ¿vale? Bueno, aquí es aclarado a lo de la iglesia. Obviamente se refiere a que está... A que las universidades estaban llenas del clero, no de la iglesia. Y otra pregunta. Me he dado cuenta de que tus universidades en tracia... De que construyes todas tus universidades en tracia... ¿Es porque hay un... Una ventaja inherente al edificio aquí? Dice, da economía de escala. O sea, desperdigándolas... Daría más acceso a la educación local. Pero bueno, todo esto dependerá de tu... De tus objetivos, ¿no? Servicio obligatorio desbloqueado. Dice que va a tener que hacerlo todo el mundo. Y adquirir esta tecnología nos permite deshacernos de la iglesia. Es un compromiso que hacemos, pero necesitamos el manpower, ¿no? Necesitamos la soldadesca. Madre, ¿se vuelve más radical la gente? Normal. ¿Qué hacen los radicales? Dice, nada que ver por aquí. Seguimos hacia adelante. Aprobar el ejército profesional no pinta muy bien. Poca probabilidad de éxito, mucho debate. Está bastante estancado, parece que no avanza. Voy a dejar esto de lado en el momento y voy a centrar mis esfuerzos en otro lado. Nuestra economía es muy arcaica. Necesitamos reestructurarnos para permitirnos mayor control estatal. Vamos a adoptar el agrarianismo, que es algo que está generalmente aprobado por nuestros grupos de interés. Y esto debería ser fácil de aprobar, pero increíblemente difícil de cambiar más tarde. Que no es lo que queremos. Vale, parece que quieren cambiar el agrarianismo al... Perdón, el tradicionalismo al agrarianismo. Vale. Mucha aprobación, poca gente en contra. Puedes subsidiar la infraestructura, más burocracia por la población. Y puedes subsidiar el comercio, entiendo. Ah, nos comparan ambas leyes, ¿no? La parte mala del cambio es que vamos a tener que meter más gente a hacer burocracia. Pero conseguiremos acceso a la piscina de inversiones, al fondo de inversiones. Para lidiar con algo del malestar, he decidido deshacerme de los impuestos en los licores. Algo que debería aplacar a los no musulmanes. Mira que buena idea, ¿no? Sobre el fondo de inversiones, esto significa que puedes todavía hacer plantaciones, etc. bajo el tradicionalismo. Solo que no puedes utilizar dinero de los inversores para hacerlo correcto. Y dice precisamente. Vale. Probablemente voy a tener que volver a todo esto una vez nuestras inversiones en el gobierno estén terminadas. Pero ahora tenemos un montón de dinero de reserva. Hay algunos liberales reuniéndose en torno a nuestra nueva universidad. Creo que esto no es buena idea, pero necesito el impulso militar. Los aplastaremos si les entra alguna idea, ¿no? Vale, parece que hay un evento en la Universidad de Tracia. Me gusta que aparezcan eventos en función de los edificios que hay, tío. Y lo que se está haciendo en cada región. Y van creciendo los radicales, ¿no? Un millón y medio de radicales es un total de 20 millones de población, tío. En un año y poco, ¿eh? O sea, aquí no ha metido chetos, tío. En un año y poco, mogollón de radicales, tío. Las inversiones de seda están yendo bien. Los occidentales parecen muy hambrientos por nuestra seda. Un montón de ventas. La situación política parece bastante estable. Incluso los terratenientes han crecido en poder. La burocracia se expande para conseguir la necesidad de expandir su burocracia. Bueno, el ciclo de la burocracia, ¿no? Supongo que es la broma. Liberales, no toleraremos a los liberales. Le mete golpes. Se radicalizan. Desbloqueamos la infantería de línea. Pero voy a intentar cambiar el ejército ahora. Esto parece que ha ido bastante bien. Gracias a nuestras industrias armamentísticas que las hemos hecho antes de tiempo. Y los embargos de proteccionistas. Parece que los ingresos van a ir bastante bien, ¿no? Aquí vemos nuestras fábricas de armas pequeñas que parece que van bastante bien. Y que nuestro dinero parece que va un poco a menos. Parece que seguimos bien. Y los litérnicos nos están robando el hierro, ¿no? Entiendo que lo están comprando en masa. Y décimo productor mundial. No quiero usar la influencia para otro embargo. Así que voy a solucionar esto importando hierro francés. Vale. Nuevo plan. Mogollón de hierro. Mogollón de industrias de hierro. Parece que no les va muy bien a las industrias. No tenemos otra elección que salvo embargar el hierro de momento, ¿no? Espero que esto no moleste mucho a los británicos. Aunque estamos preparados para molestarles. Vamos un poco mal de dinero. La cronización ha llegado a nosotros. África Otomana, ¿para cuándo? Más tecnologías. Guerra Napolínica desbloqueada. Y Cotton Jean desbloqueado también. Por otro lado, estamos teniendo cada vez más problemas de dinero. Estamos cambiando la artillería a artillería móvil. Pero dice que estamos bien de dinero, en realidad, ¿no? Parece que hay reservas de oro. Bastantes. Es diciembre de 1838. Y hemos acabado con una de las reformas de Tanzimat que necesitábamos. Así que vamos a por la siguiente. Muy bien. Hemos empezado a investigar en mejores formas de construir cosas. Planificación urbana tenemos por aquí. Y pasamos a ser gran potencia. Mejorar el ejército ha sido suficientemente bueno como para ponernos por encima del umbral. Para ser gran potencia. En un buen momento, ¿no? Nos proponen unirnos a un pacto defensivo. Gran Bretaña. Estamos haciendo más amigos. Prus ha aceptado nuestra propuesta de hacer un pacto defensivo. ¿Qué son las grandes potencias? Nos lo enseñan Gran Bretaña, Francia, Rusia, Austria, Prus, Estados Unidos y América. Imperio Otomano y la Compañía de Indias Orientales. Grande España. Dando la nota. ¿Qué le pasa a la bandera de México? Dice que no ha cambiado nada. Es un poco raro que pase eso. Vale, estamos perdiendo el rango de gran potencia. Tenemos más prestigio para mantenerlo. Está en 46 días. Estaba a punto de atacar Egipto. Jugada diplomática en Inglaterra. ¿Qué es esto? Una Gran Bretaña revolucionaria. Anexionar a Gran Bretaña. Pero no nos especifican. Anexionar a la Gran Bretaña revolucionaria. Pero no nos especifican qué tipo de revolución, ¿no? Por supuesto, voy a apoyar a nuestros hermanos británicos reaccionarios. Allá apoyan, ¿eh? Por el momento solo nos fijamos en Bretaña. Aunque la jugada todavía sigue en la fase de apertura. Los dos bandos están bastante igualados. Hemos empezado a movilizar dos de nuestros generales. Así como a preparar nuestra flota. No voy a movilizar todo el ejército. Y aunque tampoco nos lo podríamos permitir hacer, ¿no? 60 batallones debería ser suficiente para equilibrar la balanza. O eso espero. Estoy ordenando a los generales... Estoy movilizando a mis generales movilizados a Gran Bretaña. Aunque esto va a suponer problemas para nuestra red de suministros, ¿no? Está todo Cristo aquí, tío. ¿Qué es esto, tío? Es un poco joycuatro esto, ¿no? De repente que Gran Bretaña se mete en un pollo así, tío. Y se me da todo Peter ahí, tío. Departamento de las Grandes Finanzas. El Gran Visir asegura que todo está bien. Cada vez pierde más dinero. Hay tres frentes en la Guerra Civil. Los lealistas dominan Escocia e Irlanda. Pero están muy superados en número en Inglaterra. Así que es donde voy a mandar mis tropas. Cuesta un poco entender muy bien que pasen estas imágenes. Supongo que son los dos bandos, ¿no? Aparentemente hay una sorprendentemente gran ejército rebelde en la Isla de Man. Ok, joder, ya ves. Los rebeldes están movilizando un montón de tropas. Con 60 batallones que he enviado. Acaban siendo 120 pero 110. Pero no sé cómo de bien mis tropas les va a ir para sostener la línea contra la tecnología británica. ¿Cómo de caro es movilizar tu ejército? Dice que me cuesta en torno 25.000 libras. Movilizaré un tercio de mi ejército. Mis ingresos totales son 120k. Es bastante caro. ¿Qué pregunta aquí? ¿Consigirás un bonus de relaciones o de obligaciones de Bretaña por ayudarles? Dice que no existe en el momento en el juego pero es algo que pretenden añadir. Parece que no va muy bien la guerra. Están perdiendo esta batalla. Battle of Home Counties. Estamos siendo expulsados de Inglaterra así que redirigimos algunas fuerzas. Al menos a asegurar Irlanda. Es que molaría tanto que se pudiera, rollo, acabar dando paz blanca y que hubiera como varios bandos. O sea que aparecían varios países. Estaría guapo, tío, en mi opinión. No sé por qué no lo hacen. O sea, lo que es una revolución cultural, ¿no? ¿Molizar a todos los generales? Creo que mis tropas no llegan a tiempo. Los lealistas están colapsando. Por el lado bueno, hemos aprobado la ley del agrarianismo. Si esto está muy perdido, pone, ¿no? Ok. Traigo de vuelta mis ejércitos a casa. El combo de liberales y el ejército ha ganado por sorpresa. Las fuerzas armadas, siendo parte de la rebelión, explica seguramente lo fuertes que eran, ¿no? Portugal azulado, ¿eh? Por cierto. Me gusta más que el verde normal. Soy un imperio constitucional. Protestante. Bastante alfabetizado. No les cae muy bien. Bueno, ya han conseguido quitar del trono a Victoria, aunque esta no era la intención, ¿no? Y saludad al emperador Stafford Glencors. No sé si este es un personaje famoso de la historia, pero bueno, es el nuevo emperador. Bueno, dice que es una build de desarrollo, que hay problemas de equilibrio y bugs. No esperéis un juego completo en un AR de un juego en desarrollo. Por supuesto, la guerra no fue bien. Obviamente, la cosa es empezar otra guerra. Así que vamos a intentar tomar Siria, a pesar de cómo fueron las cosas en Gran Bretaña. ¿Fue Gran Bretaña el patio de entrenamiento de las invasiones otomanas? ¿Vas a conseguir que los europeos nos apoyen? La jugada diplomática para Siria y las grandes potencias. Parece que no pinta muy bien contra nosotros. Vale, quieren recuperar todas estas provincias, ¿no? El objetivo es esta gente. Y solo le está apoyando a este, pero nadie termina de posicionarse, ¿no? Egipto está poniendo contra demandas bastante agresivas. Conquistar a Ankara, Koña y Baghtar. Madre. Egipto, siendo agresivo, ha cambiado un poco la situación. Parece que no le apoya a nadie a Egipto. Y parece que le van a apoyar más a él, ¿no? Mira, gente, esta guerra no tiene nada que ver con la esclavitud. Y no vamos a reconquistarles para ponerles bajo nuestro sistema de esclavista. Te lo juro. ¿Le puedes ofrecer prohibir la esclavitud? Para convencer a Francia, ¿le puedes ofrecer que abolirás la esclavitud? Francia convencida. Francia se alía a tu lado de la jugada diplomática contra Egipto. ¿Puedo colocar a Bretaña en mi bando dándoles una obligación? No quiero, pero bueno, está bien. Le daremos una obligación. Para ponerse a su bando... Ah, no. Le da simplemente una obligación, ¿no? Parece que al emperador Stafford le importa más la geopolítica que los conflictos pasados. Hostia, parece que no está en el mood de cada neutralidad. Y eso que le solía bastante, ¿no? Me acabo de acordar que movilizarnos es una buena idea. Vale, empiezan a movilizarse. Parece que nadie acude a la defensa de Egipto. Aunque parece que se une Rusia. Porque le ha convencido Egipto. Voy a activar algunas reservas. El plan es empujar dentro de Egipto con nuestro ejército normal. Y después movilizar a los reclutas para defendernos contra Rusia. Ya que van tarde a la movilización. He tenido un error... O sea, en tomar una foto de esto. Pero ha aumentado la tensión. Tuve una salida de tensiones étnicas. Turcos contra georgianos en Georgia. Lo que resultó en una masacra que me dio bastante infamia. Además, he creado a los georgianos, tío. Esto es lo que pasa cuando no le prestas suficiente atención a los eventos. Y no me quedan más suficientes maniobras para convencer a nadie más. Pero bueno, esto parece que pinta bien, ¿no? Vaya pollo, ¿no? Reconocer o man. Bueno, voy a adelantar en movilización. Prusa al final nos ayuda. Va a ser interesante. Ahí va. Vale, parece que ante la inminente guerra, Egipto se ha retirado la jugada diplomática y han concedido el objetivo de guerra principal. Dice que solo me ha dado un estado, pero se supone que me tendría que haber dado todas las reclamaciones en este caso en concreto. Así que se ha dado el resto de estos dos por consola, ¿vale? Porque ha sido un bug del juego. Ha habido un buen cálculo en teoría de la inteligencia artificial al retirarse porque con la ventaja de movilización y la ayuda que tenían en principio deberían acabar ganando la guerra. Con Siria nos ha devuelto a ser una gran potencia. Son la sexta hora. Ya nos acabamos con otra parte del Tanzimat. Queda a reclamar Egipto. Y se nos ha desbloqueado un nuevo camino. Bretaña se ha recuperado. Y toda la intervención y movilización británica durante la jugada de Egipto nos ha hecho perder dos millones de reservas de dinero. Me pregunto si van a acabar cumpliendo lo de Francia, ¿sabéis? Vamos a intentar meter como títere Egipto. Ahora va a haber algo de paz y vamos a intentar arreglar la economía. Y en otras noticias, Georgia está cansado de ser oprimido. Digo, de ser gloriosamente gobernado. Grandes números de gente de Georgia comenzó a emigrar al estado de Ile-de-France y a sus estados adyacentes, perdón. Adyacentes, no tiene nada que ver. Estamos jodidos financieramente. Queremos seguir quemando... No quiero seguir quemando reservas para siempre. Ya que las vamos a necesitar para la siguiente guerra. Tenemos varias opciones. Intentar invertir una economía a largo plazo. O cortar los gastos. O reducir el tamaño del ejército. No voy a hacer eso. O aumentar los impuestos. Así que vamos a aumentar los impuestos. Vamos por aquí. Vamos a aumentar el dinero un poco. Llevar ropa es algo pecaminoso o algo así. Debe estar metiendo impuestos a la ropa. Y aquí vemos un poco la tabla de población. Son cuadrados. Pese a que iban a ser círculos. Hace mucho tiempo que no vemos esto, ¿no? Todos musulmanes, ¿no? Bueno, no. Los ortodoxos ni pintan ni nada, ¿eh? Vale. Siguen haciendo plantaciones de té, de seda. Y están pasando cositas en Asia Central. Juega diplomática en Asia Central entre Rusia y... El país de encima de Coca. No sé cuál será la verdad. Quieren conquistarle bastantes cosas a Rusia. Ah, son los cazacos. Son los cazacos, ¿no? Se está viendo aquí. Y tenemos nuestro primer movimiento político, aparentemente. Los imanes quieren enseñar a la gente a leer el Corán. Vale. Quieren que activen... Los imanes quieren que apruebes las escuelas religiosas. No me parece... No me parece... O sea, me parece razonable. Tenemos poca educación religiosa. Así que está bien. No os voy a meter dentro del gobierno. Pero ya he empezado a aprobar la ley, ya que parece que hay un movimiento político. Vamos a empezar a meternos con los límites de infraestructura. Tenemos que conseguir algunos... Conseguir algunos trenes. Vale. Estación de investigación. Y vamos a echar un vistazo a dónde estamos. Ya hemos... Ya hemos 5 años y medio dentro del juego. Ya hemos subido octava potencia sexta. Y nuestro PIB ha crecido bastante. La alfabetización así está bastante estática. Solo se ha alzado un poco. Y ya casi nos hemos... Ya vamos por la mitad de deshacernos del hombre enfermo de Europa. Lo cual nos va a hablar un poco de suprimir el separatismo y reclamar Egipto. Hay un poco de tensión cultural, pero parece que no van a aparecer más movimientos separatistas de momento. Aunque los georgianos se están acercando. La reforma educativa debería ser posible hacerla. Aunque no sé si va el tiempo suficiente. Construir algunas administraciones gubernamentales es lo que estoy haciendo. Y me han ayudado a incorporar Siria dentro del país. Debemos dramática... A ver, hemos aprobado las escuelas religiosas. Lo cual nos está ayudando con el déficit burocrático que teníamos. Can we solve overtime? No sé lo que es solve, la verdad. Creo que es el estándar de vida. Standard of living, ¿no? Podemos ver el estándar de vida con el paso del tiempo. Estamos viendo aquí que no ha variado apenas. Las expectaciones mínimas van a empezar a crecer pronto. Conforme se expandan las tecnologías sociales a nosotros. Pero es un problema con el que guiaremos más tarde. Hay que pensar en la economía. Comunidades ocultas. Va a discriminar a la gente, ¿no? Los rumanos se van al Nuevo Mundo. Se van a Nueva York. Está presente nuestros ejércitos. Podemos levantar 300.000 reservas. Aunque no podemos permitirnos ni equipar a tantos hombres. Bueno, una pequeña pausa. Y empezó a cambiar algunas de nuestras industrias de construcción a industrias de construcción, pero con un método de producción superior. Ya hemos desbloqueado las redes de transporte, los ferrocarriles, ¿no? Que es lo que es el método de producción de transporte por ferrocarril para todas las minas, plantaciones. O sea que en principio deberían funcionar mejor. Ahora que tiene Siria, ¿necesitas una jugada diplomática separada para tomar Egipto? Dice, sí. Estoy esperando a que termine la tregua y a mejorar más mis fuerzas. La putada de ser agrarianistas. Es que no puedo subsidiar mis industrias armamentísticas. Así que va a ser muy difícil prepararse para una movilización en masa. Estoy expandiendo mi flota ya que tengo un plan. Las bases navales. ¿Qué tal va el rendimiento? Dice, que va bien, no ha habido crashes. ¿Puedes construir el canal de Suez una vez conquistas Egipto? Dice, sí, pero no con mi tecnología actual. Ya que vemos los ferrocarriles, ¿no? Construyendo más armas, más industrias armamentísticas. El plan es exportar armas para hacerlas más beneficiosas hasta que las necesitemos. Vemos los trenes, ¿no? Está guay, tío. Hasta aquí estoy un poco pegado con... Aquí este cruce, pero bueno. Hemos desbloqueado la infantería de escaramuza, pero no producimos o importamos suficiente munición, así que tenemos que esperar. Estoy haciendo minas de carbón para suministrar nuestros trenes. Y expando mis minas de hierro para apoyar a la industria armamentística expandida. Combinado con la gran expansión del tabaco, té y seda que he hecho, nuestra economía está creciendo bastante. Y tenemos industrialistas apareciendo como un grupo de interés ahora, aunque son muy débiles todavía. Siento como que todavía no tengo suficiente censura por allí. Está reformándose para que haya censura, ¿no? Vemos la producción de hierro. Y de carbón. Así que tenemos una buena cantidad de hierro y algo de carbón. Bueno, está viendo algunos errores con las rutas comerciales, etc. Aquí están haciendo armas en Bosnia. Bueno, vamos a empezar una guerra. Austria ha bajado su rivalidad con nosotros y está intentando reparar las relaciones. Y la trova con Egipto ha terminado. Todo está colocándose en su lugar. Es hora de hacer esto. Rusia. ¿Qué está haciendo? Empezar una jugada de colocar un títere en Egipto. ¿Qué tal son tus relaciones con Rusia? Ah, vale, las enseñé aquí, ¿vale? Quiero Creta y la subyugación de Egipto. Estoy siendo bastante razonable. Conquistar Creta y subyugar Egipto. Vale, no voy a convencer a nadie. La cosa es si Rusia va a venir o no. Y Rusia finalmente... Se ha unido a Egipto en su bando. Coloco la mayoría de mis fuerzas contra Rusia en una postura defensiva. Y un único batallón de 50 soldados va a avanzar por el Sinaí. Y Zeman Marshan, señor de las piedras Kidney, no sé qué es. Tiene una misión especial. Entiendo que tiene que ver con la flota, ¿no? Para nada estamos perdiendo dinero. Pierde mucha pasto. Pierde 56k. Igual no lo estáis viendo eso. Pero pierde bastante pasto. Mirad cómo ha caído la línea. Unos estados etíopes menores se han unido a Egipto. Quieren liberar a Albania, el emirato transgordiano y conquistar Dobrutia. Estos son los frentes al comienzo de la guerra. Rusia está moviendo sus tropas aquí por alguna razón. Pero hay muchas, así que tengo que mover algunas tropas al frente del Sinaí. Comienza la guerra con Egipto. Vale, pues está él solo, ¿no? Él solo. Y Rusia le saca muchas, muchas tropas. Me pregunto si se puede ganar esto. Tengo que cambiar que a general estaba haciendo la invasión naval. Pero este es el plan secreto. Ir tras las líneas de Egipto. Perdemos algunas batallas iniciales. Pero hemos ordenado una movilización total de reclutas. Y el ataque desde el mar está funcionando. Incluso, aunque Tripoli está diciendo que está liderando ya el ataque. Aunque realmente lo está haciendo él como el otomano. Nos han empujado en el Sinaí. A pesar de tener la ventaja. Algunas batallas tristes. Los rusos están avanzando por el Cáucaso. Aunque nadie nos puede decir que la guerra nos está yendo mal. Y hemos prohibido el protestar, ¿no? Contra el Estado, el dissent. A ver, no se ve. Hemos prohibido la disensión, ¿no? Sería. Un vistazo a la guerra. Turquía contra Egipto. Vemos la cantidad de tropas, la cantidad de flota, la cantidad de muertos. Ellos llevan más. El coste de la guerra, ¿eh? Parece el coste de la guerra reflejado en dinero. Los aliados. Los frentes. Nuestro ataque frontal, perdón, por la espalda, casi ha alcanzado el Cairo. Los egipcios están tratando de mover sus tropas allí, los egipcios. Por qué conquistar a Creta, más allá de tener unas fronteras bonitas, dice que es por tener suelo otomano, ¿no? Los egipcios han movido sus tropas a defender el Cairo, lo cual nos permite avanzar y tomar el Sinaí. Cairo está rodeado. Preguntos que habrá ventajas por eso. Hay cosas yendo bien en Anatolia. Y el que diga lo contrario es un traidor. No van las cosas muy bien en Anatolia, la verdad. Cairo todavía resiste, pero los egipcios están acorralados. Colérico y adicto a la cocaína no va a ceder el Cairo. Este es el general Rauf Zulficar. Escolérico. Adicto a la cocaína, efectivamente, tío. Adictos a la cocaína, ¿eh? Cae el Cairo. Dejo un solo ejército para terminar de guardar a los egipcios en el sur. El resto están yendo a defender Anatolia. Egipto ha capitulado. Muhammad Ali ya no gobierna. Estamos yendo muy bien de dinero. Y el que diga lo contrario es un traidor. Pide 115k cada semana. El Yad es un vasallo egipcio. Lo has heredado o son libres. Son un vasallo otomano, como debería ser. Con cientos de miles de reclutas convocados. Tenemos ahora la ventaja sobre los rusos. Aunque el déficit es muy ruinoso. Y Rusia también está llamando a los subreclutas. La Tierra de Mosul ha sido muy cara para ellos. Aunque parece que quieren ceder a una paz blanca. Dado que no tenemos ni siquiera objetivos de guerra con ellos. Es una buena paz para nosotros. Hombre, con ese es el objetivo de guerra. Me parece una paz de la puta madre. Parece que la única razón por la que quieren ir a la paz es una combinación de bajas. Y que están lidiando con radicales dentro de su hogar, ¿no? Hostia, si crecen los radicales en el país. Tienen más ganas de dar una paz. Qué guapo. Porque no hay un nuevo objetivo de guerra de liberar Egipto para los rusos. Dice que es algo que tendrían que añadir. Objetivos de guerra de liberar aliados. Los perdidos no están dentro del juego todavía, pero... Dice que el nuevo líder de Egipto es leal, pero al Imperio Otomano creo que va a mejorar las relaciones con ellos. Vale. Ya han pasado tres cuartos de las reformas del hombre enfermo. Y tenemos 3,14 millones de libras en deuda. Es una pequeña deuda que pagar. Y aquí parece que España nos intenta convencer para que les ayudemos en una jugada diplomática contra... ¿Túat? ¿Contra Francia? Francia está respaldando un alzamiento de nativos contra España. Egipto nos paga 10.000 libras a la semana, tío. Un montón de dinero y encima no tenemos que administrar su territorio. Está brutal. Vale. Hay una provincia del Imperio Otomano que necesita ser retomada por el tema de la gloria imperial. Y habría una jugada diplomática en los otomanos contra Grecia. En los Balcanes, perdón. Hostia y la pérfida Albión se están aliando con el enemigo. Aunque Egipto nos ayuda, obviamente, ¿no? Rusia ha decidido mantenerse al margen. Están muy ocupados liando con radicales. Y el ejército griego es el más impresionante en este mismo momento. Con dos tropas están sostieniendo 85 otomanos. Wow. Los austriacos dan aún más miedo. Pero nuestro mayor rival es el déficit. Temos muchísimo déficit. Estoy muy seguro de que ayudar a Grecia es hacer trampas. Emperador set forth. El enjambre de reclutas otomanos ha sido lanzado a los marines británicos al mar. Incluso estamos haciendo algún progreso en el frente de Austria. Estoy a unos pocos meses de declarar la banca rota. Pero estamos... Tenemos poco que hacer. Grecia ha caído. El emperador es tan forth. Sea maldito. This is fine. Bueno, estamos en impago, ¿no? Entiendo. Con algunos buenos impuestos en la comida. Salimos del impago. Porque empieza a recuperar su dinero. Stonks, ¿no? Bueno, aquí el icono de stonks. Me hace gracia. Y debo anotar... Ah, que como... Es que claro, no le he contado esto, pero como que se le han bugueado los reclutas y tenía como tropas a sobra y por eso se ha puesto a atacar a lo bestia. Y por eso le dio también la guerra. Está actual de las cosas. Es 1848. Y tenía que ser terminada la reforma, ¿no? Tiene mal estar en un montón de estados. Los radicales están aplastando nuestros ingresos. Así que he vuelto al impago. Tengo que alzar mis impuestos, lo cual va a causar más radicales. Poco de problemas, ¿no? Y finalmente, veremos qué sucede antes. Completar el hombre enfermo o la guerra civil. Así que paso el tiempo rápido. Y ta-da. Tan cimad la reorganización. Bien, pues parece que ha completado el terminar el hombre enfermo de Europa, chicos. Pues esto es todo por el diario de desarrollo de hoy. Casi una hora. Bueno, diario de desarrollo, perdón. En plan, comentar el AR. Ha sido chulo, tío. Espero que os mole. Y no sé. Si os mola, voy a intentar traer más. Pero igual es complicado porque creo que los van borrando del Discord. No sé si hay un archivo. Y... Y si hay algo interesante. Es que lo que digo, que los que son así más antiguos... Los que son así más antiguos... No hay imágenes ni nada que sí que podamos ver. Este es muy reciente. Se hace un par de días, tío. O sea que creo que es bastante chulo. Espero que os haya molado. Poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.